Es un honor estar aquí. En los últimos seis, siete años he tenido la oportunidad de desarrollar este software Simomatic 3D que se ha utilizado en el mundo de la formación. He podido hacer mucha investigación con grandes y pequeñas empresas para ver cómo podemos utilizar esos gemelos digitales para hacer unas cosas muy agradables. Y de eso les voy a hablar. En primer lugar, si estuvieran presentes ayer, habrán comprendido que estamos en la cuarta revolución industrial y hay muchos desafíos por delante. Si hablamos con las empresas industriales, nos cuentan que el principal desafío es el tiempo para llegar las cosas al mercado, porque hace falta llevar los productos rápidamente al mercado. Eso quiere decir que las empresas tienen que diseñar, poner en práctica y entregar nuevos modelos, nuevos productos, utilizando nuevas tecnologías cada vez más rápido. Y eso hace que los sistemas de producción tienen que ser más flexibles para poder desarrollar nuevas tecnologías, nuevos productos e incluso los sistemas de producción tienen que ponerse en marcha más rápidamente. Si miramos nuestros teléfonos móviles, por ejemplo, casi ya cambiamos de teléfono móvil cada año hoy en día y en el sector de la automoción, los coches están adaptándose con nuevas tecnologías continuamente. Por ejemplo, las empresas de automoción se ven obligadas a ofrecer nuevos modelos con cada vez más rapidez. Ya los modelos de los coches no duran cinco o seis años. Casi hay nuevos modelos cada dos o tres años. Eso quiere decir que los planes de producción de las grandes empresas tienen que ser más flexibles. Los gemelos digitales, ¿qué son? Voy a explicar distintas perspectivas desde lo que es un gemelo digital, porque es un término bastante nuevo. Si pensamos en la situación de hace cinco o seis años, básicamente los gemelos digitales son modelos en un ordenador. Es decir, una especie de modelo que puede aparecer en un sistema informático para representar distintas partes de un sistema, que podría ser la parte geométrica, la parte física, la parte cinemática. Y eso nos permite realizar distintos experimentos para predecir las reacciones del sistema en distintas circunstancias. No sé si pueden ver el vídeo. Vamos a intentar. A ver si es posible. No importa. Funciona así. Ese es el aspecto que podría tener un gemelo digital a la derecha. Tenemos un modelo, un gemelo digital de una célula robótica. Y aquí podemos representar los sensores, los actuadores y todos los componentes que tienen un sistema automatizado. El tipo de gemelo digital con lo que yo experimento son aquellos gemelos digitales que están conectados a sistemas de control automatizados. Hoy en día, incluso con el cambio de la producción, gracias a la fabricación 3D, aún así tenemos que hacer programación, tenemos que automatizar los sistemas. No tenemos un botón mágico para construir por sí mismo un sistema completo de fabricación de sistemas. Quizá en el futuro sí, pero por el momento tenemos que unir estos nuevos componentes tecnológicos y programarlos. Entonces, el tipo de gemelo digital con el que yo trabajo son el tipo que modeliza estos componentes, los equipos y luego los conectamos a los sistemas que programan los ingenieros y los técnicos para poder testear cómo rinden en distintas situaciones. Y eso me lleva a un concepto que se emplea muchísimo hoy en día, que es la puesta en servicio virtual. En la parte superior vemos los distintos pasos en un proyecto, un proceso de ingeniería o en un proyecto de sistemas automatizados. En primer lugar, tienes unos requisitos que vienen del cliente, hay que hacer el diseño, luego hay actividades de ingeniería, lo que hay que crear, construir un sistema real. Y eso nos lleva a la parte más crítica de todo el proceso, que es la puesta en servicio. Yo antes daba un ejemplo. Yo he participado en el pasado en la puesta en servicio que ha tardado nueve meses. Si hablamos con la industria, ese es el momento más crítico porque todo el trabajo que se ha hecho, todo el diseño, las actividades de ingeniería realizadas se unen en esta puesta en servicio. Para que funcione bien el sistema. Y si hemos cometido un error en las actividades anteriores, lo vemos en este momento. Por eso es tan difícil calcular cuánto tiempo va a necesitar la puesta en servicio. Y por eso el concepto de la puesta en servicio virtual es un concepto que se inventó hace unos años, es bastante antiguo. La idea es por qué esperar a construir el sistema real para testearlo, para unirlo, para ver si hemos cometido algún error. Porque podríamos en lugar de eso crear un modelo, ¿no? Y entonces testearlo antes de construir el sistema real. Y así optimizarlo antes de ponerlo en servicio. Eso es la puesta en servicio virtual. Utilizamos un gemelo digital para realizar la puesta en servicio, reducir el tiempo de puesta en servicio y, por lo tanto, reducir el tiempo de entrega. Que eso es lo que quiere la industria. Y lo que intentamos sustituir el sistema es el sistema real, por supuesto. Son unos sistemas, por lo tanto, de control que tienen que programar los ingenieros que están conectados normalmente a un sistema real. Y nosotros sustituimos este sistema real con un sistema virtual. Los programadores, por lo tanto, trabajan en la puesta en práctica, la puesta en servicio en la oficina en lugar de una planta o una fábrica. Si miramos la investigación actual y el estado actual de todo esto, pues el país que más avanza parece ser Alemania. El objetivo de Alemania hoy en día es utilizar la puesta en servicio virtual. Y los modelos virtual, no únicamente para la puesta en servicio, sino para otras cosas. Para la formación, para la optimización de plantas de producción. Es decir, que podemos utilizar estos modelos digitales desde el primer momento de un proceso de producción. Podríamos incluso crear un modelo digital a partir de un diseño. En los últimos años yo he estado investigando para ver cómo podemos mejorar, por supuesto, el tiempo de entrega de nuevos proyectos y nuevos desarrollos, pero también en algo que llamamos la readaptación. Eso es muy interesante. Sobre todo en un mundo en el que nos importa la sostenibilidad, que es la readaptación. Es coger una máquina vieja y le queremos dar una nueva vida. Le queremos ampliar su vida útil. Para darles un ejemplo, vamos a imaginar que podríamos simplemente sustituir el CPU o algunas partes del móvil sin tener que comprar todo el móvil. Y eso es lo que están intentando hacer las empresas, ya que la industria 4.0 pide más conectividad. Puede que tengan máquinas que funcionen perfectamente, pero les faltan unas características nuevas. Y lo que quieren es actualizar su máquina. De eso se trata la readaptación. El problema es que normalmente esas máquinas están en funcionamiento 24 horas del día, 7 días de la semana. No queremos detener la producción para poner las adaptaciones, las actualizaciones en la máquina. Así que utilizamos el gemelo digital en paralelo a la producción y así podemos reducir el tiempo de puesta en marcha. Incluso se puede reducir la mitad o menos. Muchas empresas a la vez necesitan producir nuevas variedades de productos en una línea de producción. Normalmente es el cliente que lo tiene que hacer. Pero el poder trabajar en paralelo con la línea de producción con un gemelo digital para ver cómo poder utilizar o aprovecharse de la planta existente para producir una nueva variedad de producto es algo también muy interesante en el sector industrial. Y luego, finalmente, la formación de operadores. Sabemos que el sector, la industria, quiere trabajadores cada vez más capacitados y podemos utilizar el gemelo digital para formar a los operadores en lugar de esperar que algo malo ocurra. Podemos formar con mayor eficacia a los operadores y no esperar que pasen tantos fallos. Ayer encontré estos titulares en un periódico en Suecia. Y es un problema común. A la industria le faltan profesionales capacitados. Y probablemente eso va a ser la principal razón por retrasar o ralentizar el avance de la tecnología o la puesta en práctica de esas tecnologías. Y por eso me encanta trabajar en la universidad y utilizar los gemelos digitales para la enseñanza. Y voy a explicarles un poco sobre mi experiencia. ¿Qué hago yo? Simumatic, mi proyecto, bueno, yo me di cuenta a posteriori, pero era el único software abierto gratis en el mercado. Lo estaba utilizando para mi investigación, para enseñar en los cursos en los que yo soy docente. Pero repentinamente, pues la gente empezaba a enterarse de este software y me di cuenta que otras universidades y otros centros educativos estaban utilizando este software. Y empecé a colaborar con otras instituciones y universidades para ver el potencial de todo eso. Si miramos a un laboratorio tradicional en una universidad o un centro de formación profesional, vemos algo como en la imagen. Un laboratorio físico, donde tenemos el típico proyecto en este caso, en el que un alumno tiene que ajustar el nivel de agua en un depósito y ver cómo funciona. Pues es un entorno físico y bastante limitado. Pero si utilizamos gemelos digitales, podemos abrir la puerta a muchas opciones diferentes. Permitimos a los estudiantes trabajar en paralelo, no tienen que compartir un laboratorio físico. Pueden tener su propio laboratorio virtual en su ordenador personal. E incluso pueden estudiar a distancia. Nosotros no podemos enviar laboratorios físicos a cursos online, pero sí podemos enviar un programa y los pueden aprender a través de este programa. Y lo más interesante de todo, hemos abierto la puerta a la creatividad. Así que los estudiantes pueden crear sus propios laboratorios. Eso es súper divertido. Este es un experimento que hemos hecho en la Universidad de Modrón. Cogimos el laboratorio real y creamos una copia, un laboratorio digital. Y fue súper divertido ver cómo los alumnos aprenden más y logran una mayor comprensión del problema, ya que alcanzan un mayor acceso al laboratorio, por así decirlo. Y la última transparencia es esta. En los últimos dos años, tras tener toda esa experiencia en la enseñanza, he intentado este proyecto, el proyecto de aprendizaje basado en proyectos. Como les he mostrado antes, pasamos por distintas frases en las que los técnicos, los ingenieros y los estudiantes tienen que aprender capacidades. El problema es que no hay muchas actividades en todos esos campos, pero si podemos animarles a los alumnos o los estudiantes a crear sus propias soluciones y ver cómo distintos estudiantes pueden conseguir distintas soluciones para un mismo problema, podemos luego animarles a comparar sus resultados, a debatirlos y tener una mayor comprensión de lo que están haciendo realmente. Y eso es todo lo que he querido contarles. Muchísimas gracias.